Isma, dale, ahora si estamos grabando, ahora si nos vamos a buscar tiburones No, vamos a buscar tiburones, primero se cae Ismael que yo voy a la vuelta Mi amor, si mi amor, allá atrás te quedas con mi herencia Te dejo el corolla, te dejo la casa, te dejo el mío en el banco, te dejo todo eso Están listos Entonces ya saben, nos vemos, nos vemos en Piedad del Río Oye, entonces nos vemos en Santiago Nos vemos en Santiago entonces Arriba tropas, ahora si, vamos para allá Ay, que miren esto, que locura Bueno, por supuesto que tengo que salir la grabación, que yo también me voy en ella Vamos para allá, a saltar una, para atrás Miren esto, mi gente, que es lo locura Ay, dale, grabando su cámara, grabando su cámara Miren que hermosa vista El puerto de Palm Beach Acá 20 de agosto de 2016 Miren el crucero que me dejó botado Que no me quiso montar En la próxima travesía nos veremos todos por allá ¡Aza! ¡Qué riquera! ¡A lo mismo! ¡Vamos a saltar! Oh, guarda fronteriza Esto está tranquilo Esto está bien Esto guía de cámara lenta, mi gente Pero En breve vamos a meter candela Así que tranquilo Veréis el crucero por detrás Ahí están viendo Ahí están viendo el crucero por detrás El celebración El próximo año Montaremos Miguelito esto para acá Todo muy lindo Todo fresa, todo happy ¡Qué riquera! Y por supuesto Como siempre digo Esto es mejor que trabajar ¿Qué es caquita? Ahí tenemos el celebración Cargando El próximo viaje Y el cabeza apretó ¡Prepárate! ¡Chamaco! ¡Ese es para mí! Oye, camina o no camina eso Camina o no camina Este hombre está preparando Vamos a salir con todo Creo que el que se da pillado Aquí soy yo Aguante de uno ¡Ah! ¡Mira ese! Ahí vamos a ver Lecima el talego Este amigo ¿Qué es eso? ¿Ese? Ese es Mirio Ese es Mirio Ese es Mirio No, amigo No, es chiquito Ese es Mirio Este es de Sandra ¿Ese es el talego Hora? Está demasiado chiquito Yo le curo Ese aquí De ese Me parece que fue grande Tranquilo De todas formas De ahí no se va a ir Él no se va a hundir Él no se va a hundir De ahí no se va a ir Miren esto Que gozadera Que riquera Tremenda vista Oh, está viendo esto para acá Está grande la isla Es la isla del Pino Creo que se llama Que hermosa vista Miren esto El puerto de Palm Beach Oh, ahora sí tenemos Celebration por atrás Miren esto Que gozadera Mira Mira La más izquierda La más izquierda La más izquierda De la... De la... De la más izquierda ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!